Toma, toma. Le he dado dos a la cabeza, eh. Me acerco. Hay que entrar en zona en 18 segundos, eh. Vale. Eh, al lado mía. Detrás, detrás, tú. Detrás. Detrás. Ah, no, perdón, eras tú, perdón. O sea, ¿cómo? Tía que eras tú, tío. ¿Desde dónde? Pero... Pero ha sido... Oye, ha sido rarísimo. O sea, que me han inflado 10 balas en el pecho en un segundo. Sí, a mí también. Por eso creía que estabas detrás de mí, al lado. O sea, ¿dónde? Lo estáis escuchando. Bueno. Sí, vamos a ver. A mí me ha matado a Mechagu, no sé qué. Yo no sé, pero ahora lo voy a ver en la cámara de muerte. Lo tienes ahí en la casa. What? Espera. Cámara de muerte. Esto ha sido rarísimo. O sea, esto ha sido rarísimo. A ver, a ver, a ver, a ver, eh. Porque así es ni medio normal como... A ver. A mí detrás de unas chapas. Hostia, me ha matado desde... Sí, a mí también. Sao 007, eh. Sí. Sí, a mí también. A ver. A ver. Pero me ha enchufado muchísimo, eh. 10 balas en el pecho con una M16. A ver, a ver, a ver. Esto quiero verlo yo. Vale. Hacker, 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 hacker. Hacker, hacker, hacker. Wow, qué guapo esto. Lo has visto. ¿Lo has visto? Qué guapo. Sí, sí. Muy guapo. Trampa. Hostia, vaya hacker loco. Con el modo ráfaga, eh, con el modo ráfaga, disparando a través del árbol y como 30 balas disparando por encima de nuestra cabeza que nos han dado todas. A ti y a mí en menos de dos segundos. Es que os han matado muy seguido. Alt, F10, grabado.